Precisamente estuvo presente en este evento el vicepresidente de la República Omar Halles-Levens, exjefe del Ejército Nacional. Él dijo que no se buscara pelos en la sopa al referirse a las apreciaciones de científicos internacionales, incluso de la NASA, que no descartan que un cráter que apareció en los predios Paldíos de la Fuerza Aérea el pasado sábado, después de una gran explosión, tenga que ver con la explosión del equivalente a una tonelada de TNT. Algunos científicos han dicho de la NASA que se trata de explosivos, de TNT. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Hay explosivos o ha existido explosivos en la Fuerza Aérea? Ya yo, ustedes también han oído y han visto la versión que ha dado el Ejército, que la ha dado el inspector general del Ejército. Yo creo en la versión que ha dado la institución, una institución muy seria. Y, simple y llanamente, el Ejército ha dicho que ahí no hay absolutamente nada que haya explotado desde el punto de vista de explosivos. Yo creo que la ruta que esté establecida es la correcta. No busquemos otros pelos, como dicen, en la sopa. Y sí establezcamos una ruta que debe ser la correcta, que es la que se ha planteado en Nicaragua desde el punto de vista muy profesional y muy acertada, que es la ayuda de científicos. Inclusive, entiendo que se están enviando a otros países algunas muestras para poder determinar la presencia de qué elementos están ahí en esas muestras. Yo creo que esa es la ruta. Y la ruta correcta es plantearse hipótesis y después irle buscando la solución, irle buscando la versión, irle buscando los elementos que vengan a determinarte si existe ahí en ese punto la caída o el impacto de un meteorito.